Música 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 Yo me salto conmigo, ahora siempre regalará Que todo te lo hagas, me canto en tu amor Y que las llenas de ti En manos que estudian las cruzadas de Dios A todas las llenas llenas de alma Señor, es el Rey, es el Rey Cantaremos con el Rey, es el Rey Cantaremos con 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 el Rey ¡Siempre ven en la vida!